Hola, estamos acá y esto es Investigando lo Paranormal. En el capítulo anterior estuvimos investigando sobre un extraño vampiro tipo Drácula, pero hoy estamos investigando otro estilo de cosas. Son más o menos las 2 de la mañana, acá en una ciudad, una zona rural, nos llamaron para hacer la investigación acá, por eso armamos todo este campamento, base, si se pueden ver en la parte de investigación. Hola, muy buenas tardes, volvemos, otra emisión sobre Investigando lo Paranormal. Hoy en este caso investigaremos sobre Slenderman, un extraño ser delgado y alto en el cual habita en zonas como bosques, bueno, esta es una toma, una foto que han sacado, pero no se sabe quién, esta es una imagen sacada de internet, sinceramente es una imagen muy parecida a las nuestras y esta aquí aparece Slenderman delante de un árbol, esto es lo más impactante de lo cual no se había visto nunca, se ha visto en muchos lugares y es la verdad un ser muy extraño, bueno, esta es una imagen muy rara y difícil de conseguir, y ahora un video realmente impactante, al parecer delante del reflector aparece Slenderman, como absorbiendo la energía de ese reflector, nosotros nos habíamos ido, pero él estaba ahí, ¿lograremos descubrir qué es lo que está sucediendo? Líganos acompañando en Investígalo Paranormal, muchas gracias. Y bueno, eso es prácticamente lo que estaríamos haciendo. Hey, espera, espera, atrás, al parecer en las otras grabaciones vimos como que una especie de espectro pasó por al lado de atrás mío. Si, estuvimos investigando todos, nuestro amigo Lauti. Según dicen es Slenderman, pero eso no lo creo. Cargando. Creo que está flasheando pajarito, soy yo. Vamos a más para acá. ¿Quién es ese? Hola amigo ¿todo bien? ¿Para quién es este? Un pelado con cáncer, guachín Es re boludo Es para el cylinder, boludo, mirá A, boludo, corre Vamos por acá, lucra bien vos Me parece que no estoy viendo nada yo Estoy re duro Otra vez Investigando, por acá Ni nada ¡Ah! ¡Corre, boludo! No 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 ный